Iglesia de la Inmaculada Concepción en Osuna, Sevilla, España. La fundación del Convento de las Madres Concepcionistas se remonta al año 1566. Su estructura corresponde al modelo conventual con una sola nave, una de las más altas de Osuna, cubierta con bóveda de cañón y capilla mayor con un artesonado de madera decorado con motivos de lacería. El tramo mayor se contrata en 1717 con Francisco María de Ceiba, organizado por potentes estípites, presenta esas esculturas de la misma fecha que representan a San José, San Miguel, San Francisco y Santa Beatriz de Silva, esta última moderna. En la hornacina central aparece la Virgen con el niño y en el láctico San Joaquín, Santa Ana y la coronación de la Virgen. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.